buenas qué tal a todos yo soy cross y hoy estamos en un tutorial de cómo descargarnos durango winlands bueno chicos voy a traer un tutorial actualizado de cómo descargarse durango porque muchos me lo van a pedir después de que suba bueno después de que vengo subiendo los siguientes vídeos de durango y las cinemáticas de durango así que chicos lo que tiene que hacer es descargarse apk pure desde su navegador les dejaré el link abajo en la descripción desde donde me descargue apk pure y bueno y aquí vamos a tener que buscar bueno durango winlands o simplemente si ponemos durango nos va a aparecer quiero que tengan mucho ojo aquí aquí hay dos durangos que nos van a poder aparecer que nos van a poder aparecer este es el que yo tengo durango winlands un rally nexon company puntuado 4.6 porque hay otros durango que también por ejemplo este que les va a aparecer este no les va a abrir si lo llegan a instalar así que chicos bájense el que es porque muchos me vienen a decir después de que traje mi primer vídeo de cómo descargarlo de que bueno no podían entrar el juego del juego no les sabría y que no les cargaba chicos si no les llega a cargar con bueno este método tienen que ver que tal vez no sea compatible con su región o con su teléfono móvil así que van a tener que esperar hasta que salga en la play store el resto el que lo puede instalar tal vez no sé si estamos en la beta oficial ya o en la beta bueno limitada si les dice que esperen un lugar no va a demorar más de dos días en que tengan su lugar para jugar durango bueno chicos si les gustó el vídeo denle a like comentenme que les pareció suscríbanse al canal tengo más vídeos así y chicos nos vemos en el mundo de dragon chau